... Ese es el sonido que alerta a cada habitante y no es precisamente para abordar una unidad de transporte colectivo, sino para apartarse y no ser arrollado por un bus. No todos, porque hay unos que sí tienen cuidado, toman sus medidas, pero hay otros que no, ellos se dejan ir y como es bien angosto, aquí por lo menos en esta calle, tienen que esperar los que van para abajo, que suban los que están allá, es bien peligroso. Muchos de ellos habitan en los caserillos o cantones alejados a la carretera, pero para llegar hasta sus hogares se ven obligados a caminar sobre la misma calle. Nosotros lo que quisiéramos es que ampliaran la calle, siempre ha sido nuestro deseo ese, pero no escuchan, porque las directivas ya han ido a hablar allí al BMT, pero no, han llevado cartas y todo, firmas y no hacen caso. Y lo hacen sin importar la edad, arriesgando así sus vidas. Porque nosotros nos queremos cruzar también una, digamos, en la calle. Aquí tenemos el riesgo de tanto carro también, porque hay carros que también... Entonces tenemos todos los riesgos que nos afectan. Y con la habilidad de percibir cuando un vehículo se acerca y así poder esconderse en algún arbusto. Sí, que tengan precauciones tanto en las vueltas como en las bajadas, porque es donde también en las vueltas nosotros queremos cruzarnos, no podemos, porque la verdad es que tenemos que esperar que pase. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.